Nos viene preocupando y mucho, estamos tocando ayer y tuvimos acá una vecinal, tuvimos al mismo tiempo después la posibilidad de hablar con gente del Parador, con el Chino Gunaveri, tuvimos la vecinal de Siete Jefes. Hoy vamos a tener productores, gente que está relacionada como DJ y de la Mesa de Cultura que, ¿cómo se llama exactamente? Mesa de Espacios Culturales. Entonces, también habló hace instantes alguien muy importante que es el Intendente. El Intendente, Luis, ¿cómo te va? El Intendente Emilio Jatón se refirió a este proyecto de ordenanza, así que ya hace 15 días que está en el Consejo Municipal y si te parece lo escuchamos. No diría que las cosas no están claras, creo que era necesario dar esta discusión, es una discusión que hay que darla en las ciudades, no hay que arrepentirse de darla y hay que enfrentarlas. Uno defiende su situación, lo cierto es que por primera vez estamos discutiendo lo que hay que discutir acerca de cómo queremos vivir. La ciudad de Santa Fe no se discutía cómo queremos vivir, había ordenanzas muy viejas, algunos decían que había que utilizarlas, eran vetustas, la ciudad ha cambiado, la ciudad está dinámica, la ciudad no es una cuestión pétrea que no tiene dinamismo, así que es necesario discutir como otros temas también, cómo vamos a discutir transporte, cómo vamos a discutir otros temas, y tenemos que hacerlo y es lo que estamos haciendo. Sí, pero ¿qué le dice el Intendente a esas partes que tienen una postura, a los vecinos, a los empresarios de las noches, a los usuarios? ¿Qué se le dice? Algunos van a tener que ceder, otros no. Que sigamos discutiendo, que sigamos buscando un punto de encuentro, que sigamos conversando el tema. Aquí no es cuestión de solo tratar que una ordenanza beneficie a uno, sino que hay que mirar la ciudad en un contexto, como una comunidad, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos muy contentos que eso suceda en la ciudad de Santa Fe, que cada uno ponga su punto de vista, pero eso sí, cuando la ordenanza sea sancionada, la vamos a hacer cumplir a rajatabla. ¿Cree que puede haber punto de encuentro? Digo, hay mucha disputa en Siete Jefes, con los paradores, todos cruzados, como decía acá mi compañero en las redes sociales, parece que no se pueden poner de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo, hay que poner reglas claras. Lo que no había en esta ciudad de Santa Fe eran reglas claras. Lo que vamos a hacer con la ordenanza es poner reglas claras. En algún momento el Consejo va a bajar el martillo y va a decir esta es la ordenanza que vamos a sancionar, y nosotros vamos a reglamentar en base a esa ordenanza, y después vendrán los controles. A rajatabla vamos a hacer cumplir esa ordenanza. Bueno, controles y cumplirlos justamente esas reglas que el Consejo a partir de ahora, y uno estima, Luis, por lo que uno ha ido consultando, que durante el mes de noviembre se puede llegar a dar ya en el recinto este debate. El Consejo ahora lo que está haciendo es, bueno, las voces que expusieron en la audiencia pública a fines de agosto, sin todavía el texto que envió la municipalidad, bueno, volver a convocarlos. Charla personalizada entre los distintos sectores políticos, convocarlos. Fue el turno de los gastronómicos la semana pasada, fue el turno de los vecinos ayer de Candiotti, hoy hay representantes de eventos, van a seguir esta semana también vecinos de 7 jefes que nos visitaban ayer. Bueno, y esa es la idea de parte del Consejo, ver qué está bien y qué se puede modificar, repensar, porque lo hablábamos ayer con el tema de los horarios, ahora se ve en la temporada de verano. Cambia todo. Un parador, ¿va a poner a alguien a invertir en un parador si tiene que apagar la música a las 12 de la noche? Para mañana tenemos, del lado de las bandas y de los cantantes, va a venir Mario Pereira, vamos a tener los gastronómicos también, es decir, todas las miradas, como las que vamos ahora a presentar. Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? La que está saludando acá a mi izquierda, es Lucía, Lucía Clocker, Mesa de Espacios Culturales de la Ciudad, en frente, así seguimos con ellas, Dayana Rosales, productora, y por acá Facundo, que sos DJ. Sí, sí. Bueno, ¿cómo afecta todo esto? ¿Qué mirada tienen? Empezamos por la Mesa de Espacios Culturales. Lucía, ¿qué podemos...? ¿Cómo están? Bueno, venimos en representación justamente de los espacios culturales independientes de la ciudad, nosotros somos una agrupación que nuclea a todos los espacios y acá lo que estamos tratando de manifestar es el tema del horario puntualmente. Un debate que comenzó siendo un debate por ruidos, termina siendo un debate por horario, por este proyecto de ordenanza, que está bien, que es fundamental que hay que reorganizarlo, pero tenemos un tema con el horario, al igual que todos, porque los espacios culturales de Santa Fe, que son generadores de proyectos culturales, que nuclean y que trabajan de la mano con vecinos, nosotros como trabajadores de la cultura nos manifestamos porque somos una herramienta social, la cultura es parte de la sociedad, la cultura también transita a la noche, y lo que ocurre es que hay también, el mismo debate que todos, es el tema del horario puntualmente, las salas culturales pueden trabajar hasta las 2.30 de la mañana, entonces quedan excluidas todas aquellas manifestaciones que nosotros llamamos como manifestaciones más híbridas, en donde se mezcla la nocturnidad, trabajos de DJs, milongas, salseras, peñas folclóricas y demás actividades culturales que transitan la noche y que es necesario darles un lugar para que ellas puedan desarrollarse, porque si no volvemos a pasar por lo mismo, terminan trabajando en la clandestinidad, nosotros somos espacios culturales que estamos habilitados, que estamos preparados, conocemos, tenemos las herramientas técnicas, sonoras, lumínicas, cumplimos con la normativa y somos los espacios indicados para poder desarrollar ese tipo de actividades que se desarrollan durante la noche, porque no solamente es teatro, no solamente es música en vivo, también hay otro tipo de actividades culturales híbridas que transitan la noche y que quedan excluidas en el momento de tener que cerrar a las 2.30 de la mañana. ¿Y un DJ, por ejemplo, a qué hora tendría que cerrar? Y nosotros somos uno de los sectores también bastante perjudicados, porque en los bares, por ejemplo, que nosotros lo que hacemos es por ahí sonorizar ambientando, no hacemos una fiesta como podríamos hacer en un evento grande, bailable, también nos limita, digamos, cada vez que limitan a un espacio donde nosotros podemos desarrollar nuestros eventos, nosotros, por ejemplo, tenemos fiestas, no tenemos un espacio nuestro y la ordenanza establece medidas, prohibiciones y exigencias específicamente apuntadas a espacios físicos y cada vez que limitan un espacio, nosotros no tenemos dónde ir y nosotros, por ejemplo, ya viene de antes, en este debate que se supone que es plural, que es amplio, lo que nos sucedió fue que quisimos ingresar a nuestro evento, como lo hacemos siempre en la ventanilla, en la municipalidad, y nos dijeron que hasta que no se apruebe la nueva ordenanza, no íbamos a poder realizar nuestro evento. Por ende, quedaron un montón de trabajadores sin laburo. ¿Ahora? Ahora, en este momento, a nosotros nos dijeron eso. ¿No se puede hacer eventos? No se puede hacer eventos. ¿Qué pasa? Empezamos a consultar, expusimos en redes, hubo un gran descontento, nosotros teníamos en nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo, un alcance de 200 me gusta, como mucho, llegamos a tener 6.000 me gustas y van subiendo, y cientos de comentarios donde contamos esto, que queremos apostar a una convivencia entre todos y todas, que nosotros y nosotras y nuestro público también son vecinos y vecinas, y que no queremos perjudicar a nadie, pero el tema es que las reglas no están claras. Así como lo escuchábamos al Intendente hablar de las reglas claras, nos encantaría saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, y que no se vuelva para atrás con las habilitaciones y las ampliaciones que había, sino que podamos encontrar un punto medio en el que podamos laburar y también podamos convivir con los vecinos y vecinas que, obviamente, tienen sus molestias y hay que respetarlos y respetarlas. Este tipo de producciones existen y van a seguir existiendo, no solamente el trabajo de DJs que albergan a gente de público más joven, sino además a comunidades como la Maricoteca y un montón de fiestas que también tienen una cuestión de contenido social, sino que además milongas, salseras, público de 60 años para arriba, que también necesita espacios y los encuentra en las salas culturales de la ciudad, que son espacios más reducidos para un público de 100 personas, de 200 personas, como mucho 800 personas en el caso de Tribus, por ejemplo. Pero el tema es que si limitan ese horario, todas estas manifestaciones no van a tener lugar donde desarrollarse, no pueden ir al boliche porque es un público más reducido, que son 200, 300 personas que van a seguir haciendo su actividad. ¿Como productora? Está ahí y lo vamos a charlar a Dayana. Es muy difícil a la hora de quizás proponer un evento porque justamente no contamos con un espacio físico y estamos apegados a los pocos lugares que podemos acceder, ya sea por una cuestión de aforo, por una cuestión de seguridad. Siempre tratamos de hacer nuestros eventos de forma reglamentaria, con habilitaciones. Digamos, no son los grandes eventos de 4.000, 5.000 personas. No, no, al contrario, como mucho manejaremos un público de 300 personas o menos. Incluso también nos gusta trabajar de una forma en la que el máximo aforo no se ocupe también para el bienestar de nuestros invitados y de quienes asistan a nuestros eventos porque creemos también que hay una mejor forma de producir fiestas sin tener que explotar absolutamente las capacidades como capaz puede pasar en los boliches o en otros lugares. José. No, el tema de los horarios, ¿no? ¿Qué horario ustedes creen que es conveniente? Hasta la ordenanza establece el proyecto 2 de la madrugada. En espacios culturales es hasta las 2.30 de la mañana. No está claro porque dice programación hasta las 2.30 de la mañana. Pero en el caso, por ejemplo, de bares es hasta las 4. En el caso de salones de fiesta es hasta las 6. Entonces, no podemos quedar excluidos y quedar atados a ese horario porque no van a tener lugar donde desarrollarse todas esas actividades. Y nosotros no podemos trabajar fuera de la normativa. José, ¿los bares son hasta las 4? Los bares son hasta las 4 de la mañana. ¿La ordenanza? Acá tengo la ordenanza. Lo que rige para todos es la liberación del espacio público, que es a las 2.30 de la madrugada. 2.30, todas las sillas que están en un bar tienen que estar adentro. Algunos pueden seguir ejerciendo la actividad, pero puertas adentro. ¿Hasta? Hasta en el caso de los boliches es hasta las 6 de la mañana. ¿Y los bares? Hasta las 4. Claro. Y los pubs, ese mix ahí es hasta las 4 de la mañana. Es hasta las 4. Las salas culturales quedan en una zona gris entre ordenanzas. Claro. No por una cuestión de mala intención de parte de los funcionarios, sino porque a lo mejor son espacios que no son tan tenidos en cuenta. Las salas culturales de la ciudad, estamos hablando del Teatro de la Abadía, del Taller Casa de Arte, de Ulala, de Demos, de Espacio Maba. Somos alrededor de 18 espacios culturales. Trabajamos de la mano del vecino. No somos generadores de ruidos molestos, sino por el contrario, los vecinos son los que ocupan nuestros espacios. Entonces, nunca hacemos mucho ruido, ¿no? Tampoco tenemos multas por ruidos molestos. Al contrario, sabemos cómo trabajar, porque nos dedicamos a esto de manera profesional. Entonces, sabemos perfectamente cómo desarrollar un evento con prolijidad, que cuando termina finaliza bien, que la gente se va. Además, es un público muy respetuoso. Y además, es un público que maneja una franjetaria enorme. Estamos hablando de gente que tiene 70 años y que quiere hacer una milonga. Estamos hablando de gente que baila salsa y que quiere hacer una salsera. Y ese público es un público adulto, no es un público de 17 años. Y habitualmente las actividades de ustedes hoy, ¿hasta qué hora se extienden? En general, las actividades de las salas culturales termina temprano, una de la mañana. Pero eventualmente, cuando recibimos propuestas, como el caso de estos chicos productores, por ejemplo, que proponen estas fiestas, que se extienden en horario, no vamos a poder recibirlos, porque no vamos a poder funcionar más que las 2.30 de la mañana. Por tu lado, Alejandra. ¿Cómo es la relación con los vecinos, y sobre todo a Facu, que es DJ, no? Porque acá también donde está puesta la mirada es los decibeles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si plantearían... Ustedes no los incorpora la ordenanza al tema de la insonorización de los espacios, no? ¿No? ¿Cómo es el tema con los vecinos habitualmente? ¿Qué es lo que reciben? Sí, a nosotros en particular, yo formo parte de Arete Producciones, que es también una productora independiente y que apunta a un público, como bien decía ella, que buscó una alternativa en la noche, ¿no? Y que es muy respetuoso y que quería poder sentirse cómodo. Y cuando terminan las fiestas, estos se van y están tranquilos, y despejan la calle y esperan su taxi, están como... Todo de una manera muy ordenada. Y con el tema del sonido, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de hacerla en vecinales, descienda de la vecinal, nos decía, che, fíjense que lo estoy escuchando muy fuerte, el patio de mi casa, agarramos la perilla, bajamos, hasta que no dice ahí, se escucha bien. Y hemos recibido incluso, con sorpresa, agradecimiento de parte de la vecinal, de decirnos, nos han dejado un lugar limpio, han dejado las calles despejadas, e incluso han sido respetuosos con el sonido. Digo, siempre somos muy atentos porque apostamos a esa convivencia, y en ese sentido creo que vamos todos y todas por lo mismo. Festejamos y celebramos que exista un marco que lo regule, la ordenanza la vamos a festejar. Creo que es muy importante que la municipalidad haya hecho eco de resolver esta deuda histórica que tiene la ciudad y que los concejales nos estén recibiendo, pero mientras tanto hay cosas que no están muy claras y necesitamos sentarnos a discutirlas. Sí, consultarles también el tema de... Bueno, de esto, ¿qué le era lo que le trasladamos ayer también a los vecinos? ¿En qué se puede ceder? Porque todos hablan de la necesidad de ceder un poco, o era lo no dicho en la audiencia, que cada uno ceda. Pero hasta acá lo que estamos viendo, recolectando como mirada, es que a mí no me toquen. Está todo bien con establecer reglas, pero a mi sector no. O mi sector necesita extender todavía el horario. Yo no sé... A ver, ceder... Nosotros brindamos un servicio cultural. Nuestro trabajo va de la mano del vecino, de la sociedad. En ese sentido, nosotros, de hecho, trabajamos muchísimo en espacios públicos, generando ferias, generando música bajo las estrellas y demás. Nosotros siempre nos adaptamos a la normativa porque estamos dentro de la normativa. Así que, si se trata de ceder, somos los primeros en cumplir la normativa. O sea, que en ese sentido, nosotros cedemos y jamás vamos en contra de la normativa. Nosotros no somos generadores de multas, de infracciones, de quejas de vecinos. O sea, que siempre cedemos en ese sentido. Más que ceder, es cumplir la normativa. Lo que sí queremos aprovechar este momento, porque esto es foja cero. Esta ordenanza empieza en foja cero. De acá para atrás, nada. Entonces, si se limita el horario hasta las 2.30, va a quedar un gran cúmulo de gente que desarrolla actividades durante la noche, que están relacionadas a la actividad cultural y que no van a tener dónde hacerlas. Y que van a generar clandestinidad. Nada más ceder, nos adaptamos a la normativa. Van a generar clandestinidad. O sea, mantener este horario que se propone la ordenanza genera clandestinidad en la actividad. Y todas esas actividades, como la de los chicos, la maricoteca, mamá mía, hay un montón de fiestas que manejan un público alternativo, un público que no va al boliche, salseras, milongas, peñas folclóricas, todo ese público no va a tener dónde desarrollarse. No va a tener. No puede ir al boliche, no puede ir a un bar. Va a las salas culturales. Bueno, es como si pateara a un hormiguero. Salió una situación compleja. ¿Compleja? Es compleja. Porque hasta ahora estaba todo atado con alambre. Como la canción de Copani. Pero hay mucha gente. Lo atamos con alambre y ahora que se quiere organizar... Pero aparte, Luis, no va a quedar alguien conforme. No, no, no. Digo, podrá haber algún retoque, que es lo que están haciendo los concejales, escuchando para después modificar. Y uno entiende que quizás se puede pensar en un horario para el verano de las actividades y un horario para el resto, ¿no? De marzo a, no sé, a diciembre. Totalmente. Pero ahora a priori me parece que va a haber algún tipo de modificación, sobre todo en aquellas actividades que son más masivas y que convocan a los jóvenes, ¿no? Ayer, paradores y una vecinal. Hoy, bueno, terminamos de ver la planteo de la mesa de espacios culturales, una productora y un DJ. Mañana la idea es tener... También esto preocupa a las bandas. Claro. A los cantantes solistas y a los gastronómicos. Entonces mañana vamos a tener esa mirada. Todos estamos buscando llegar a todos. El tema es cómo llegan todos a un acuerdo. Tal cual. Cómo lograr ahí entendimiento entre las partes. La municipalidad puso sobre la mesa el debate. Ahora hay algunos concejales que tampoco están tan contentos, Luis, ¿eh? Porque te dijeron la norma hasta acá. Ahora te queda la responsabilidad a cada uno de poner su voto y decir, bueno, yo estoy a favor de esto y en contra de aquello. Ayer dijo algo... Bueno, pero en definitiva es la responsabilidad que les toca. Ayer dijo algo el chino Bonaveri muy fuerte al final. Está politizado esto en algunos puntos. Hay muchos intereses cruzados ahí con algunos espacios políticos. Se da la sensación de que hay una movida por ahí de un sector de la política que está intentando llevar hacia su terreno. Y buscan quizá la posibilidad de limar de cara también al año electoral. Todo juega acá. Bueno, chicos, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La idea es seguir con este tema o lunes, martes, hoy, mañana, miércoles. Tres días dedicados. Después le tocará el turno también al municipio y al consejo para que digan lo que tienen. Lunes a jueves, toda esta semana, dedicado al tema nocturnidad. Ya venimos enseguida. En el aire, las opiniones.